Señor estamos muy agradecidos bendito Rey de gloria Por la hermosa oportunidad que tenemos Señor de poder acercar nuestros corazones a Ti De poder contemplar Tu bendita, Tu gloriosa, Tu sublime bondad, oh Dios de la gloria Ayúdanos a entender Señor que toda nuestra provisión está en Cristo Jesús Señor nuestro Y que el anhelo Tuyo es que en verdad podamos disfrutar intensamente de Ti De Tu gloriosa, de Tu santa y de Tu sublime provisión Te damos gracias Señor por la oportunidad que tenemos Bendito Padre de gloria de rendirte nuestro corazón Señor y de disponernos ante Tu presencia Para recibir vida, para recibir una impartición Tuya en lo profundo de nuestro corazón Danos la gracia de que al oír Tu voz ninguno endurezca su corazón Sino que podamos ser verdaderamente sensibles a Tu guía, a Tu instrucción Que podamos beber constantemente del fluir de Tu Espíritu Y permitir que la vida Tuya se arraigue en lo profundo de nuestro ser Por Tu gracia bendícenos y ayúdanos oh Dios Abrir nuestro corazón a Ti para gloria y alabanza de Tu santo nombre En Cristo Jesús Señor nuestro, amén Y amén Muy buenas noches amados, amadas del Señor Bienvenidos, bienvenidas Estábamos felices con la estación seca Pero ahora también estamos felices con la lluvia La necesitamos además Cuando una persona está llena del Espíritu Santo Que es el tema que estamos insistiendo Es una persona que como hemos marcado Tiene sus sentidos espirituales despiertos Una persona que le es fácil conectarse con Dios Percibir a Dios, oír su voz, sentir su presencia Disfruta permanentemente estar con Él Así que la llenura del Espíritu Santo no es un hecho puntual Es algo que hay que cultivar constante y permanentemente Es algo que nosotros debemos tener constantemente en la presencia del Señor Entonces no es algo que fui lleno del Espíritu Santo Y ya de aquí para el resto de la vida, no Permanentemente tengo que estar cultivando esa relación Permanentemente tengo que estar acercándome a Él Para que su vida se arraigue en lo profundo de mi ser Y cuando estamos llenos del Espíritu Entonces permanentemente estamos siendo guiados por la verdad del Señor Él nos guía a toda la verdad Nos va mostrando todas las cosas que han de acontecer Y aunque en el Antiguo Testamento No todas las personas estaban llenas del Espíritu Pero hay una característica que me gusta recalcar De los oficiales, de los soldados de David Y está en Primera de Crónicas en el capítulo 12 Para hacer referencia a esa segunda característica Hay una persona que llena del Espíritu Primera de Corintios capítulo 12 De Crónicas, perdón, 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 perdónme la vida Crónicas 12 verso 32 Dice de los hijos de Isaacar Doscientos principales entendidos en los tiempos Que sabían lo que Israel debía ser Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos Esta tribu particularmente tenía estas tres características Entendidos en los tiempos Dos, que sabían lo que Israel debía ser Es decir, tenían conocimiento de lo que Dios esperaba de ellos Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos Es decir, eran testimonios reales Cuando ellos hablaban El resto de los hermanos sabían Que estaban haciendo lo correcto Así que los seguían Entonces, si en el Antiguo Testamento Y estas personas no eran llenas del Espíritu Y ellos podían ser entendidos en los tiempos Una persona hoy llena del Espíritu Santo Tiene que ser una persona que disierne espiritualmente El tiempo en el que estamos viviendo El tiempo profético que estamos teniendo Este es un tiempo En realidad donde cada uno debe estar Siendo juicioso Buscando O construyendo en el Señor El arca de su salvación Porque este es el tiempo para esto Este es el tiempo Donde nuestras familias sean salvas Como en los días de Noé Noé fue guiado por el Señor En medio de toda la dificultad Del juicio que Dios iba a traer Le señaló el tiempo Y le dijo Noé en 120 años La tierra va a recibir un juicio terrible Así que tú te vas a hacer un arca Y la vas a hacer de esta manera Y de esta forma Para que tú y tu familia sean salvos Ese es el momento En el que nosotros debemos ser guiados Por el Espíritu Para construir un arca Donde nosotros y nuestras familias sean salvas Obvio el arca de nuestra salvación Es Cristo Jesús Señor nuestro Él es nuestra salvación Pero nosotros tenemos que ser guiados por Él Para que nuestras familias Vengan a conocerlo a Él Vengan a estar refugiándose En su presencia Para que el mal y el juicio que viene Pues no toque nuestras casas Ese es el tiempo para ello Así que una persona llena del Espíritu Santo Es entendida en los tiempos Es una persona que sabe lo que se debe hacer Y lo que no se debe hacer Es una persona que va a estar poniendo Por obra la palabra de Dios Es una persona no solamente que oye la palabra Sino que la pone por obra Una persona despierta en el Espíritu Que está permanentemente siendo guiada En el Espíritu Discierne las cosas permanentemente Y además se vuelve un testimonio para otros Porque dice Cuyo dicho seguían todos sus hermanos Eran de ejemplo para el resto de la sociedad Y es lo que el Señor está buscando Con cada uno de nosotros Por eso es absolutamente necesario Como lo decíamos hace ocho días Que cuando vienen debilidades Que van apareciendo Es un sinónimo de sed espiritual Y Jesús dijo en Juan 7 37 Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Es beber permanentemente del Espíritu Es estar buscando constantemente La guía, la dirección Y el poder del Espíritu Santo Cada vez que tu alma está En confrontación Cada vez que tu alma está en conflicto Tú necesitas ir a la presencia del Señor Aquietar tu ser delante de Él Y dejar que Él imparta vida En lo profundo de nosotros Porque es una necesidad constante Constante Esto no puede ser Que tú lo hagas de vez en cuando Una vez al mes O una vez cada seis meses No La dependencia del Señor Es diaria Diaria Y nosotros tenemos Una necesidad física De estar comiendo Necesitamos Hay gente que le recomiendan Por sus dietas Y por sus cosas Que coman porciones Durante todo el día Como que la comida La apartan en seis Y coman Tengan desayuno Una media mañana Un almuerzo Un refrigerio en la tarde Y una cena Por la noche O sea Como que Estén comiendo Permanentemente Si así físicamente Lo necesitamos Cuanto más En el mundo espiritual Necesitamos fortalecer Nuestro ser Interior Buscando Permanentemente Su presencia Haciendo pausas Ahora se habla mucho De las pausas Activas Pausas laborales Y hacen ejercicio Y está bien Pero ahora se necesita Hacer una pausa En el espíritu Estoy agitado Estoy ansioso Estoy preocupado Estoy enojado Estoy irritado Tengo que hacer una pausa Y volver al espíritu Volver a conectarme Con él Volver a disfrutar Intensamente De su presencia Entonces Una persona llena Del espíritu Tiene sus sentidos Espirituales Despiertos Una persona llena Del espíritu Es guiada Permanentemente A toda la verdad Discierne Claramente Las cosas Pero en tercer lugar Una persona llena Del espíritu Santo Alienta a otros A encontrarse Con su destino Con su propósito Es decir Una persona llena Del espíritu Va a ayudar A otros A ser lleno Del espíritu Vamos a leer Hechos En el capítulo 6 Porque la llenura Del espíritu Santo No es para que Tú te sientas Bien Solamente Es para que Tú seas De bendición A otras Personas Siempre la llenura Del espíritu Es para una relación Profunda Con Dios Y para que Tú seas De bendición A otros Hechos Capítulo 6 Dice en el Verso 1 En aquellos días Como creciera El número De los discípulos Hubo murmuración De los griegos Contra los hebreos Que las viudas De aquellos Eran Desatendidas En la distribución Diaria Y aquí Quiero que Miren esto Voy a leer Este verso En la nueva Versión Para que Entendamos Un detalle Acá Dice En aquellos días Al aumentar El número De los discípulos Se quejaron Los judíos De habla Griega Contra los De habla Aramea De que Sus viudas Eran Desatendidas En la distribución Diaria De los alimentos Porque acuérdense Que para este Momento Los gentiles Todavía No habían Entrado A ser Parte Del pueblo De Dios Y va a ser Unos capítulos Más adelante Cuando el Espíritu De Dios Iba a descender En la casa De Cornelio Recuerdan eso Si Porque cuando uno Lea aquí griegos Entonces uno piensa Ah bueno Era gente Eran personas Gentiles No, no eran Gentiles Eran Judíos Como lo dice Aquí De habla Griega Porque para ese Momento La iglesia Solamente Era compuesta Por Judíos Queda claro Solo por ellos El evangelio Iba apenas A extenderse Más adelante Hacia el resto De las naciones Entonces Entonces es importante Tener esa claridad Entonces los doce Convocaron a la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir A las mesas Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos Del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Miren las características Que se necesitaba En la iglesia Para ayudar En la repartición De los alimentos A las viudas De judíos De habla griega Tenían que ser Varones De buen testimonio Uno Llenos Del Espíritu Santo Dos Y de Sabiduría Tres A quienes Encarguemos De este trabajo Y uno dice Pero es exagerado Para repartir Mercados Si como les parece Porque eso Requiere Integridad En la casa De Dios Todo lo que se hace Debe hacerse Para la honra Y para la gloria Del Dios Omnipotente Esa es la realidad Para repartir Mercados Tres características De buen testimonio Llenos Del Espíritu Santo Y de Sabiduría Imagínense eso Porque es que Nosotros no podemos Tomar a la ligera Lo que es Servir en la casa De Dios No podemos Tomar eso A la ligera Necesitamos En verdad Ser de buen Testimonio Miren todas Las quejas Que hay No solo En Manizales En Caldas En Colombia Sino en las naciones De la tierra De los malos Testimonios Que hay Al interior Del pueblo De Dios Y hay gente Que dice No esas iglesias Están llenas De hipócritas Y mucha gente No quiere ir Pero hipocresía Hay en todo lado Hipocresía Hay en el gobierno Hipocresía Hay en las entidades Hipocresía Hay en las empresas No solamente En la iglesia Hay gente Que se escuda En eso Para supuestamente No acercarse Al camino De Dios No es una excusa Válida Pero si espera El Señor Que aquellos Que están allí Representándolo A él Tengan Por lo menos Esas tres Características De buen Testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de Sabiduría A quienes Noten eso Encarguemos Dice De a quienes Encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Así que Mediante La llenura Del Espíritu Santo Las personas Pueden empezar A posicionar A otros En el propósito Y en el destino Que Dios Tiene para ellos Porque Empiezan a Ver la obra De Dios En esas Vidas Y a ser Guiados Por el Espíritu Santo A bendecirlos Realmente Porque cuando Nosotros Estamos llenos Del Espíritu Santo Podemos Activar El propósito De Dios En la vida De otras Personas En el propósito De Dios Con ellos Entonces aquí Estamos viendo Como La iglesia Al estar Aumentando En aquellos Días Dice Como Creciera El número De los Disípulos Como Creciera El número De los que Se están Acercando Al Señor Se necesitan Más personas Para bendecir A otros Para ayudar A otros Para acompañarlos Para disipularlos Para Bendecirlos Para que ellos Empiecen a Encontrar El verdadero Propósito En el Señor Pero no pueden Ser cualquier Tipo de Personas Tienen que ser Personas También De buen Testimonio Lleno del Espíritu Santo Y de Sabiduría De Sabiduría ¿Por qué? Porque la Sabiduría Viene por el Conocer La palabra De Dios Y vivirla Una persona Sabia Solo es Aquella Que tiene Entendimiento Del corazón De Dios De su palabra De su naturaleza Y que vive Conforme a ella Hemos dicho Muchas veces Que hay gente Muy inteligente Muy capaz Pero que no es Sabia Sabiduría Únicamente Viene Por conocer El corazón De Dios Por conocer Su naturaleza Por conocer Su palabra Y determinar Vivirla Verdaderamente Porque no se trata Solo de saber Los fariseos Tenían mucho Conocimiento De la letra Pero como dijo El apóstol Pablo En primera De Corintios 3 La letra Mata Pero El espíritu Es El que Da Vida Si Es El que Da vida De esa Forma Segunda De Corintios 3 Perdón De esa Forma Es Que entonces Una persona Llena del espíritu Puede alentar A otros A conectarse Con el propósito De Dios Con su vida Con el destino Que Dios Tiene Y en ese Momento Llamaron Unos hombres Muy Muy especiales Miren Lo que es Esta declaración Volvamos a Hechos 6 Dice Agradó la propuesta Verso 5 A toda la multitud Y eligieron a Esteban Varón lleno de fe Y del espíritu santo O sea Otra característica más Lleno de fe Y del espíritu A Felipe A Prócoro A Nicanor A Timón A Parmenas Y a Nicolás Prosélito De Antioquía Cuando habla De prosélito Era una persona Que no era Necesariamente Judía Pero que había Abrazado La fe judía Y se había Convertido De esta manera A los cuales Presentaron Ante los apóstoles Quienes orando Les impusieron Las manos Y crecía La palabra Del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén También Muchos De los Sacerdotes Obedecían A la fe De los Sacerdotes Que servían En el templo O sea Que estaba Habiendo Un impacto Espiritual En Jerusalén ¿Cuál Era La clave De ese impacto? La llenura Del espíritu Santo Aún Los que empezaron A repartir Los mercaditos Eran llenos Del espíritu Santo De buen Testimonio Y de sabiduría Y de fe Como fue En el caso De Esteban Eran Gente De verdad Que estaban Ahí Siendo instruidos De una manera Sabia Estos apóstoles Los doce Incluyendo A Matías El que ellos Habían incluido Ellos Mismo Lo habían Señalado No Dios Pero si ellos Pero estaban Ahí Y de ahí Estaban levantando Hombres Que estaban A los pies De la instrucción Que Dios Les estaba Dando a ellos Estaban siendo Capacitados Instruidos Disipulados Y eran gente Que se estaba Levantando De una manera Muy pero muy Especial Cuando uno Continúa Leyendo Obvio Aquí empieza Después de esto Que la iglesia Se está Multiplicando Viene una Gran persecución Matan Esteban Y la iglesia Tiene que Esparcirse De acuerdo Con lo que El Señor Había declarado Pero entonces Cuando las personas En realidad Están caminando Lleno del Espíritu Santo Están Permitiendo Que otros Sean Encaminados Al propósito De Dios Padres Llenos Del Espíritu Santo Van a ir Levantando Hijos En el Temor De Dios Con la Sabiduría De Dios Con la Gracia De Dios En el Retiro Tuvimos La oportunidad De ver El testimonio De una Hermosa Familia De como A lo largo De los Años A pesar De sus Errores De sus Luchas Han levantado Una Familia En verdad Delante De la Presencia Del Señor Y es Hermoso Haber Testificado Que es Posible Que si Es posible Levantar Familias Para la Honra Y para La gloria Del Dios Omnipotente Ya los Tres hijos Son profesionales Ya personas Que están Haciendo Cosas Extraordinarias En medio Del reino De Dios Porque si Es posible Tener Temor A Dios Y levantar Hijos Que honren Y que Glorifiquen El nombre Del Señor Así que Padres Llenos De fe Llenos Del Espíritu Santo Pueden ser Sabios Guiando A sus Hijos En el Conocimiento Del Señor En el Temor De Dios En el Respeto Por el Señor Y es lo Que se Necesita La llenura Del Espíritu Santo Viene Para Producir Sabiduría De Dios En nosotros Y bendecir A otras Vidas Encomendar Nuestras Vidas Al Señor Nos permite Alentar A otros A que También Ellos Consagren Sus Vidas Al Dios Omnipotente Los padres Que por Alguna Razón Se han Equivocado Hicieron Lo que No era Correcto Hay una Salida El Arrepentimiento Y la Intercesión Los padres Que tienen Hijos Menores Todavía Pueden Hacer Mucho Por ellos Mucho Sean Hombres Y Mujeres Consagrados Al Señor Sean Hombres Y mujeres Llenos De fe Llenos Del Espíritu Santo Llenos De sabiduría Y sus hijos Van a ir Viendo Esa piedad En sus Vidas Y van A poder Levantar Una generación Para la Gloria De Dios Ya los Que tienen Hijos Mayores Que No tuvieron Toda la Gracia Y la Sabiduría Y ahora Están Apartados Hay un Camino Y es La Humillación La Intercesión La Oración Y ahora La Paciencia Porque Lo que Se necesitan Son milagros Extraordinarios Un milagro Para que mi hijo Vuelva Un milagro Para que mi hija Vuelva Un milagro Señor Aún para que mis Nietos Empiecen a conocer Pero si Los que Tienen O hijos Pequeños Hijos Hasta los 12 14 15 Años Todavía Hay mucho Que pueden Hacer Por ellos Pero se Necesita Llenura Del Espíritu Santo Para ir Impartiendo El corazón De los Hijos Lo que se Necesita Y es Tiempo De hacerlo O sea Los padres Llenos Del Espíritu Son entendidos En los Tiempos El tiempo De enseñar El tiempo De orar El tiempo De buscar Al Señor Junto a sus Hijos Es ahora Que están Pequeños Porque cuando Ellos crecen Van a tomar Decisiones Cada uno Y por eso Es que llegan A esta edad De la etapa De la adolescencia Sus corazones Cerrados Apagados Completamente Engañados Totalmente Lo hemos dicho Tantas veces Aquí Pero tenemos Un pueblo Demasiado Endurecido Muchos Padres Cerrados A este Consejo A los Hijos Les hace Demasiado Daño Los celulares Demasiado Daño Las redes Sociales Ellos No están Para eso Miren Lo que Acaba De hacer El estado De florida Prohibió En los Menores El acceso A las Redes Sociales Lo acaban De hacer Y está Todo el Escándalo Allá En el Estado De florida Dijeron Es que Los están Destruyendo Miren Desde el Gobierno Desde el Gobierno Lo están Haciendo Y los Padres De familia Aquí No lo Creen No lo Creen Hijos De 12 13 14 Años Con Smartphone Con datos Ilimitados Y los Hijos Metiéndose A la Pornografía Viendo Videos De TikTok Haciendo Todas Las Maldades Todas Las Cosas Más Horrendas Que Ellos Hacen Pero Si Me Tengo Que Comunicar Bueno Compre Una Flecha Todavía Existen En el Mercado Un Teléfono Que Reciba Llamadas Y Que Saque Llamadas Punto Cuando Tú No Tenías Celular Cuando Eras Niño Que Pasaba Porque Estamos Dejándonos Engañar Por Este Sistema Que Es Que Si El Hijo No Tiene Un Celular Entonces Que Va A Pasar Con No Pues Es Que Cuando Yo Era Niño No Había Tanta Maldad La Maldad Siempre Ha Existido Esa La Realidad Obvio Se Ha Multiplicado En Este Último Tiempo Que Es Otra De Las Señales Del Fin Del Tiempo Pero Por Que Tanto Miedo Porque Todo El Deseo De Controlar Y De Destruir A Sus Hijos De Destruir A Sus Hijos Miren Un Gobierno Ya Lo Ya Lo Vio Vio La Maldad Que Hay Allá Y Para Meterse A Facebook Y A Instagram Tienen Que Meter Su Documento Porque Antes Como Se Creaban Perfiles Falsos Todo El Mundo Entraba Ahí Ahora Hay Que Poner Su Identidad Por Lo Menos Allá Les Exigen Poner Su Identidad Su ID Para Saber Qué Edad Tienen Y Ya Y Como No Pueden Estar Sacando Cuentas Y Cuentas Entonces A Los Chicos Les Pusieron Una Cortapisa No Están Pudiendo Acceder A Eso Porque Que Se Dieron Cuenta De Tanta Destrucción Y De Tanto Mal Que Está Viniendo A Través De Las Redes Sociales Imagínense Un Estado Completo Todo El Estado De La Florida O De Florida Todos Ellos Declararon Que Sus Que Los Hijos Menores No Van A Tener Redes Sociales Y Tú Todavía No Lo Crees Te Lo He Dicho Hasta Las Cansancio Y Todavía No Crees Eso No Crees Un Niño Con Acceso A Eso Sus Comportamientos Empiezan A Ser Completamente Equivocados La Influencia Todo Está Dado Para Que Dañe La Mente Y Dañe El Corazón Y Sobre Todo El Espíritu De Nuestros Niños De Nuestros Jovencitos Y Los Padres Renuentes A Eso Renuentes Es Increíble O sea De Verdad Que La Necedad Es Una Cosa Absurda Pero Los Padres No Pero Qué Más Va A Hacer Si Es Que Él Toca Almorzar Solito Póngale Lo que le guste A pintar A hacer Rompecabezas A leer A No sé Cualquier Cosa Porque Lo va a Tener que Dejar Con un Computador Toda la Tarde Un Muchacho Solo Con Acceso A El Mundo De La Web Va A ser Un Niño En Destrucción Porque El Diablo Lo va A meter A la Pornografía Lo va A meter Ahí He ministrado Casos De Niños De Diez Años Y Once Años Ya Viendo Pornografía Un Niño Diez Años Expuesto A esas Imágenes Tan Grotescas Y Tan Fuertes Pero Son Los Padres Los Que Están Pagando Por La Destrucción De Sus Propios Hijos No Es Que Él Viene Del Colegio Y Que Se Va A Poner A Hacer No Pues Entonces Que Juegue Y Que Se Entretenga En El En El Computador No No Es Juego Es Destrucción Videojuegos Pornografía Toda La Inmundicia Que Hay Ahí Porque No Desarrolla La Creatividad En Ellos Porque No Patrocinas En Ellos Otro Tipo De Cosas Un Deporte Porque No Patrocinas En Ellos El Deseo De Leer El Deseo De Pintar De Crear De Hacer Tantas Cosas Especiales Porque Te Empeñas En Destruir A Tu Propio Hijo A Tu Propia Hija Porque Porque El Deseo De Destruirlos Completamente No Puedo Entender Un Padre Supuestamente Una Madre Que Supuestamente Ama Sus Hijos Porque Está Empecinado En Destruirlos Las Redes Sociales Para Ellos Son Una Destrucción Completa Y Total Punto Ahí Hasta Un Gobierno De Un Estado Nos Está Dando La Razón Y Nos Está Dando Un Mensaje Al Mundo Entero Los Padres Supuestamente Creyentes Lo Están Creyendo Lo Están Entendiendo Realmente El Peligro Ellos Lo Prohibieron Entiendes Que Es Prohibir Porque Tú Como Padre No Lo Has Hecho Por Eso Es Que Se Necesita Llenura Del Espíritu Santo Para Entender Los Tiempos Para Saber Lo Que Debes O Lo Que No Debes Hacer Porque El Espíritu Empieza A Hablarte El Espíritu Empieza A Decirte Cosas Porque Yo Nunca Abrí Redes Sociales Porque Yo Consulté Al Señor Yo Le Dije Padre Está Esto Dime Dice Esto Se Se A Volver Una De Las Puertas De Más Destrucción Que Hay Para El Mundo Entero No Quiero Que Las Abras Listo Y Yo Para Ese Momento Cuando Empezaron A Salir Todas Estas Cosas Solo Oí Esa Palabra Y Yo Por Eso Nunca Las Tengo Lo Único Que Tengo Es Guasa Es Todo Lo Que Tengo Tengo Más Porque El Señor Me Habló Yo Le Pregunté A Él Cuando Tú Tienes Un Corazón Sincero Y Cuando Quieres Ser Instruido Él Te Habla Él Te Te Guía El Espíritu Te Guía Toda La Verdad Fue Todo Lo Que Me Dijo Y Apenas Estaba Empezando Todo Eso Apenas Estaba El Auge De Todas Esas Primeras Que Del Antiguo Testamento La Primera Que Salió Fue El Famoso Facebook El Famoso Facebook Lo Primero Que Salió Y Ahí En Adelante El Resto Y Cada Vez Salen Más Y Más Y Más Y Más Para Cautivar El Alma Y El Corazón Un Padre Entendido Se Sienta Y Discierne En El Espíritu Pero Mami Todos Mis Compañeritos Tienen Mami Cómo Me Tu Profe Coja El Mi Número Y Que Me Los Mande A Mi Punto Yo Aquí Yo Ya Te Digo Que Lo Que De Hacemos Hacer Ya Cuánto Engaño Y Cuánta Mentira No Podemos Amados Necesitamos Ser Padres Llenos Del Espíritu Santo Para Que En Verdad Podamos Levantar Hijos Sensibles A La Voz Del Espíritu Que Asesina El Espíritu Y lo Digo Con Esa Palabra Intencionalmente Que Asesina El Espíritu Y La Vida Espiritual De Tus Hijos Toda Esta Inmundicia Que Hay A Través De Las Redes Es Un Asesino Se Convirtió En Un Asesino De La Vida Espiritual Por Eso Los Ni Están Más Conectados A Las Cosas De Aquí De La Tierra Que A La Realidad Del Cielo Ellos No Conciben La Vida Del Espíritu La mayoría De Los Niños Que Tuvieron Apertura Al Señor De Pequeños Que Tuvieron Incluso Sueños Y Experiencias Con El Señor Ahora En Su Adolescencia Están Completamente Endurecidos Muertos Espiritualmente Quienes Son Los Responsables Los Padres Los Padres Proveyendo Todo Eso Porque Un Padre No Se Sentó Con Sus Hijos Hacer Tareas Con Ellos Porque Le Dio Un Computador A Que Navegar Ahí Y El Padre Cada Rato Iba Y Miraba Pero Es que Ellos Son Más Astutos Que Tú Una Vez Se Sienten Que Tú Te Levantas Pong Mediatamente Con Un Clip Se Salen Del Lugar Donde Están Ellos Son Más Inteligentes Especializados Han Sido Engañados Por Sus Propios Hijos Menos Se Dan Cuenta Han Ocultado Cosas Han Borrado Se Han Metido A TikTok Ven TikTok Y Lo Desinstalan Para Mostrarle A su Padre Que No Tiene TikTok Cuando Lo Van A Volver A Ver Otra Vez Lo Instalan Ellos Son Más Astutos Que Tú El Diablo No Está Jugando Y Son Ingenieros De Sistemas A Los Cuales Los Hijos Los Han Engañado Imagínate Eso Y Tú Me Vas A Decir Que Vas A Seguir Permitiendo Ese Tipo De Cosas Frente A Tus Propios Ojos Diciendo Que Amas A Tus Hijos Los Estás Destruyendo Y Estás Tú Pagando Para La Destrucción De Ellos Por Eso Se Necesitan Padres Llenos Del Espíritu Santo Padres Con Sensibilidad A La Voz De Dios Padres Que Atiendan La Guía Del Espíritu Santo De Dios Padres Que En Verdad Diciernan No Pero Que Yo Hago Si Fue El Tío El Que Le Regaló Este Celular Fue El Papá Pues Me Importa Cinco Quien Se Lo Haya Regalado Es Que En Esta Casa Quien Manda Soy Yo Punto Suena Muy Feo Pero Son Los Tíos No Son Los Abuelos No Es El Papá Que Destruyó El Hogar Y Se Fue Y Manda Un Celular Que Supuestamente Para Comunicarse Con Él Es Que Me Da El Favor Y Me Le Da El Celular Al Niño Pues Si Usted Lo Quiere Entonces Lléveselo Y Viva Con Él Y Usted Va Responder Ante Dios Por Esa Vida No Pero Bajo Mi Custodia Pues Soy Yo El Quien Va Responder Punto Si Va A Llamarlo Pues Le Timbra El Mío Y Ya Se Acaba La Fiesta Y Si No Quiere Escuchar Mi Voz No Es Problema Inmediatamente Yo Sepa Que Se lo Pongo Al Niño O Se Lo Pongo A La Niña Y Ya Es Así No Es Que Yo Me Quiero Comunicar Con O O Desolvídese Olvídese Es Que Se Lo Mandaron Entonces Viene Destruyen Mi Hijo Mañana Yo Soy El Que Voy A Llorar Lágrimas De Sangre Cuando Tenga Problemas De Identidad Cuando Estén En Pornografía Cuando Estén Prácticas De Vicios Cuando Estén Drogas Cuando Estén Toda Esta Destrucción Entonces Quien Va Responder Quien Va Dar La Cara Ahí Si Va Aparecer El Padre Al Cahueta Que Lo Único Que Hizo Fue Mandar Celular Y En Ocasiones Una Mesada Ahí De Miseria Porque Por Un Hijo Es Que Dos Cientos Mil Ciento Cincuenta Mil Pos Mensuales Una Miseria Eso Ni Para Los Huevos Alcanza Y Así Es Pero Si Mandan Un Celular Última Tec No Ay Papi Por Favor Regálame Un Celular Un iPhone 15 Papi Por Favor Mándamelo Y Simplemente Por Congraciarse Con Él Ahí Está El Celular Ay Pero Es Que Mi Papá Será Que Me Lo Dio No Pues Entonces Está Muy Así Vas A Vivir Con Él Ya Se Acaba La Fiesta Y Yo Delante De Dios Seguiré Orando Por Tu Vida Punto Pero Cómo Vamos A No Tener La Sabiduría De Dios Para Hacerle Frente A Este Diluvio De Inmundicia Y De Destrucción Que Hay De La Realidad Porque Simplemente Estamos Dejando Que El Sistema Nos Gobierne Que Un Sistema Opresor Nos Domine Y Nos Destruya Este Sistema Quieres Destruir Nuestra Generación Es Un Proyecto Llamado Destrucción Que Hoy Día El Diablo Está Ejecutando Y Está Teniendo Excelentes Resultados Una Generación De Suicidas Una Generación De Gente En Angustia En Dolor En Depresión En Vicios Consumiendo Droga Tratando De Sacarla De Sazón Interna Del Corazón Porque No Estamos Levantando Familias Bendecidas Familias Llenas De Gozo Familias Llenas De Esperanza Porque Nuestros Niños No Son Felices La Felicidad No Se La Va Dar Un Celular Si Ese Niño No Es Feliz Si Esa Niña No Es Feliz Es Porque En El Fondo Esa Persona Tiene Un Rechazo Abierto Por El Señor Y Su Presencia Por El Señor Y Su Palabra Porque Es Que La Escritura Dice Que En Tu Presencia Hay Plenitud De Gozo Delicias A Tu Diestra Para Siempre Esa La Realidad Entonces Nuestros Niños Porque No Son Felices Porque No Tienen Un Iphone Porque No Tienen Un Mac De Última Generación Porque No Tienen Un Computador No Olvídense Nuestros Niños No Son Felices Es Porque Ellos No Tienen La Presencia Del Espíritu Santo En Sus Corazones Esa La Realidad Porque Espiritualmente Están Apartados Del Señor Y Por Eso Dios Ahora Está Llamando A La Iglesia A Un Arrepentimiento Genuino Y A Volvernos De Todo Corazón A Él Gente Que Tiene Hijos Que No Son Felices Porque Mi Amor Que Te Pasa No Mami Es Que Todos En Salón De Clase Tienen Iphone Yo No Tengo Nada Tengo Este 1100 ¿Se Acuerdan De Ese? Si Mi Amor Y Por Eso Te Amargas Te Voy a Enseñar Lo Que Es La Vida Esos Niños Ahora Están Viendo Pornografía Los Oprime Los Demonios En Las Noches Ellos No Tienen Paz No Tienen Reposo ¿Cómo Duermes Tú Mi Amor? Ah Mami Yo Duermo Bien Bueno Esa La Gran Diferencia Necesitas Tú Un Antidepresivo Porque Estás No Mami Ah Bueno Te Tener Tener Sabiduría Para Que Tus Hijos Amen Al Señor Y Ella Tiene Que Ser Una Oración Intensa Señor Que Mis Hijos Te Amen Que Mis Hijos Te Busquen Que Mis Hijos Sepan Quien Eres Tú Que Mis Hijos Te Conozcan Porque Una vez Ellos Te Conocen Al Dios Omnipotente Lo Van Amar Y Una vez Lo Conozcan Nunca Se Van Apartar De Ese Camino Esa Esa La Realidad Pero Porque Hoy No Porque Hoy Muchachita De 14 Años 13 Años Ya Queriendo Novio Porque Eso Porque No Conocen Lo Que La Verdad Me Parece Muy Bien Que Quieras Un Novio Me Parece Excelente Solo Que No Es El Momento Me Parece Muy Lindo Que Te Guse Un Hombre Me Parece Bien Pero No Es El Momento Mi Cuando Tengas Treinta Mi Amor Estarás Preparado De Aquí A Los Treinta Te Voy A Preparar Para Que Seas Una Hermosa Mujer Llena Del Espíritu Santo Y No Cualquier Pelafustán Se Te Acer Ahí Sino Un Nombre De Dios Pero Niñitas Con De Cinco Seis Siete Y Ocho Años Diez Años Porque No Quisieron Obedecer A Dios Para Después Quedar Maltrechos Heridos Golpeados Adentro No Quisieron Atender El Consejo De Dios Rebeldes A La Palabra Del Señor Porque El Señor Es Claro Cuando Dice Por Tanto En Génesis Capítulo Dos Dejar Al Hombre A Su Padre El Hombre Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá Su Mujer Y Los Dos Serán Una Sola Carne Es Un Hombre Y Una Mujer Pues Si Claro Obvio Bueno Vamos A cumplir Con Eso Un Hombre Uno Que Ya Tiene Pantalones Que Ya Tiene Madurez Emocional Espiritual Física Y Económica Laboral Académica Para Poder Hacerse Cargo De Una Mujer No Una Que No Sabe Sudar Un Arroz Ay Es Que No Pues Para Eso Están Las Empleadas Y El Día Que La Empleada Se Enferme Que Entonces El Marido Tiene Que Aguantar Hambre No No Estoy Diciendo Que Una Tenga Que Ser Una Esclava No Estoy Diciendo Eso Pero Tiene Que Saber Todo Lo De Una Casa Una Mujer Sabia Llena De Entendimiento Llena De Lucidez Llena Todo El Tiempo Pegado Ay Mami Por Favor Cómo Se Cómo Se Frita Este Huevo Mami A Poner A Sufrir El Marido Loco Ahí Que Se Casó Con Con Una Inmadura No No Es Un Hombre Para Una Mujer Que Aclaro Un Hombre Hombre Pantalones Dinero Sabiduría Entendimiento Integridad Rectitud Santidad Plata Porque Tener Un Hogar Requiere Plata Y Una Mujer Sabia Delicada Dulce Amorosa Tierna Comprensiva Intercesora Paciente Porque Los Hombres Tenemos Mucho Cacharro Muchas Debilidades Entonces Se Necesita Una Mujer Sabia Porque Al Primer Ay Mami No Yo Me Volvo Para Mi Casa No Yo Este No Era Este Yo Creo Que No Es Ya Para Devolverse Oye Es Un Pacto El Matrimonio No Es Un Juego Es Un Pacto Después De La Sangre De Jesucristo En El Nuevo Pacto De La Tierra Y No Es Un Pacto Entre Un Hombre Y Una Mujer Es Un Pacto Que Cada Uno Hace Con Dios Con Dios El Matrimonio Es Un Pacto Que Un Hombre Hace Con Dios Para Bendecir A Su Esposa Y Es Un Pacto Que Hace La Mujer Para Bendecir A Su Esposo Eso Es El Matrimonio Entonces No Es Una Cosa La Ligera Una Kikata Que De 15 Años Que Ni Sabe Prender Una Estufa Y Que Quiere Que Novio No Es Un Vara No Así Oye Sabes Orar Sabes Interceder Sabes Hacer Guerra Espiritual Cuando Tu Marido Este Mirando Para Otro Lado Cuando Su Corazón Se Está Desviando Y Tú Te Plantes Delante De Dios Padre El Diablo Está Atacando Mi Matrimonio Necesito Ser Sabia Necesito Entender Eso Padre Como Bendigo A Mi Esposo Como Lucho Porque No Es Solamente La Destrucción De Mi Hogar Está En Juego La Salvación De Él La Salvación Mía Está La Salvación De Mis Hijos Se Necesita Sabiduría De Dios Pero Una Persona Bien Inmadura Emocional Espiritual Física Y Hasta Económica Y Académicamente Que Con Necesita Madurez Por Supuesto Yo Solamente Doy el Consejo Porque Hay Padres Aquí Que Permiten Ese Tipo De Cosas Pues Yo Hasta Ya No Puedo Llegar Si Ellos Son Necios Y Locos Pues Yo Respeto Que Sean Necios Y Locos No Es Que Les Permitió Bueno Si Pero Aquí No Ustedes Aquí Ni Para Mover Una Silla Pues Porque Son Rebeldes A ¿Y cuándo Se van A Casar? No Pues Todavía No Por Ahí En Diez Años ¿Sabes Lo Que La Biblia? ¿Sabes Lo Que Significa Un Compromiso A Ese Nivel? ¿Sabes Eso? ¿Sabes Lo Que Es Eso? ¿Sabes Que Su Noviazgo Es El Tiempo Previo A Matrimonio Y Que Se Hace Con Toda Reverencia Con Todo Respeto Con Todo Ante La Van A Levantar Hijos Llenos Del Espíritu Santo Si No Hay Líderes Llenos Del Espíritu Santo ¿Cómo Levantaremos Una Generación De Creyentes Llenos Del Espíritu Se Necesita Llenura Del Espíritu Santo En La Casa De Dios Para Repartir Mercados Solo Repartir Coger La Bolsita Poner Las Cosas Ahí Y Entregársela A Una Persona Se Necesitaba Buen Testimonio Lleno Del Espíritu Santo Y De Sabiduría Y En Esteban Se Añade Otra Característica Lleno De Fe Y Del Espíritu Santo Solo Para Entregar Mercados Se Ven Yo oro Por las Personas Que Atienden Ahí El Refrigerio Las Cositas Que Se Venden Ahí Porque Si No Es Una Persona Que Tenga Temor Respeto Reverencia Dulzura De Dios Va Se Del Mundo Ya Volven Un Problema Solo Para Vender Un Café En Que Una Persona Dulce Amorosa Uno Se Antoja De Comerse No Una Empanada Tres Y Se Siente El Ser Más Pecador Si Se Toma Un Tinto Pelado No No Es Imposible Tomar Este Tinto Pelado No Con Esta Tensión Con Esta Persona Tan Lita Aún Para Algo Tan Sencillo Se Estamos Claros La Iglesia Tiene Que Crecer Si Nosotros No Somos Lleno Del Espíritu No Vamos A Poder Alentar A Otros Al Propósito De Dios Con Sus Vidas Al Destino De Dios Para Ellos No Los Vamos A Poder Llevar A Ese Lugar Se Necesita Llenura Del Espíritu Santo Miren Cuando El Señor Llama Al Saulo De Tarso Vamos A Hechos 9 Se Necesitó Un Nombre Lleno Del Espíritu Para Bendecir A Saulo De Tarso Jesús Mismo Que Se Apareció A Saulo Hubiera Podido Haberlo Hecho Todo Pero El Señor Trabaja A Través De Su Pueblo A Través De Sus Hijos Lo Hace De Esa Manera Hechos 9 El Señor Se Le Aparecido Ha Caído Postrado En Tierra Y Dice Allí Entonces 9 8 Entonces Saulo Se Levantó De Tierra Y Abriendo Los Ojos No Veía Nadie Así Que Llevándole Por La Mano Le Metieron En Damasco Donde Estuvo Tres Días Sin Ver Y No Comió Ni Bebió Había Entonces En Damasco Un Disípulo Llamado Ananías A Quien El Señor Dijo En Visión Ananías Y Él Respondió Heme Aquí Señor Quien Es Este Ananías Un Hombre Que Tiene Comunión Con Dios Dios Le Habla Dios Le Habla Y Él Escucha Ananías Heme Aquí Señor Aquí Estoy Un Hombre En Comunión Un Hombre Lleno Del Espíritu Santo Y El Señor Le Dijo Levántate Y Vea La Calle Que Se Llama Derecha Esa Calle Todavía Existe En Damasco Así Todavía La Nombra Hoy Día Es Una Calle Comercial Pero Tiene Esa Tradición Desde Esa Época Y Busca En Casa De Judas A Uno Llamado Saulo De Tarso Porque Aquí El Ora Y Ha Visto En Visión A Un Varón Llamado Encima Para Que Recobre La Vista El Señor Lo Hubiera Podido Hacer Pues Si Se Le Apareció Ahora Simplemente Bailó Sana Y Ya O No Pero El Señor Trabaja A través De Su Pueblo De Sus Hijos De Sus Escogidos Él Lo Hace A Través De Personas Entonces Ananía Respondió Mira Un Diálogo Sincero Porque La Obediencia Al Señor No Es Una Obediencia En Esclavitud Es Una Obediencia Voluntaria Respetuosa Y Llena De Amor Mira Lo Que Él Replica Entonces Ananía Respondió Señor He Oído De Muchos Acerca De Este Hombre Cuántos Males Ha Hecho A Tus Santos En Jerusalén Y Aún Aquí En Damasco Siria Tiene Autoridad De Los Principales Sacerdotes Para A Todos Los Que Invocan Tu Nombre Se le dice Señor Pero Me Vas A Mandar Es A La Boca Del Lobo No Es Que Él Tiene Autoridad De Prender A Todos Los Que Somos Creyentes En Ti El Señor Le Dijo Ve Porque Instrumento Escogido Me Es Este Para Llevar Mi Nombre En Presencia De Los Gentiles Y De Reyes Y De Los Hijos De Israel Porque Yo Le Mostraré Cuánto Le Es Necesario Padecer Por Mi Nombre Fue Entonces Ananías Y Entró En La Casa Y Poniendo Sobre Él Las Manos Dijo Mire La Palabra Que Él Usa Hermano Saulo O sea Ya somos De la Familia No Es Que El Señor Se Te Apareció Y El Señor Me Ha Enviado No Somos Ni Primos Siquiera Somos Hermanos En La Fe Hermano Saulo El Todo Ananías Me Ha Enviado Dice Para Que Recibas La Vista Y Que Sea Lleno Del Espíritu Santo Mire Una Persona Llena Del Espíritu Es Encomendada Por El Señor A Bendecir A Otros Para Que Otros También Sean Alentados Y Llevados Al Lugar Donde Dios Tiene Destinado Para Llevarlos Y Sea Lleno Del Espíritu Santo Y Al Momento Le Cayeron Y Recibió Al Instante La Vista Y Levantándose Fue Bautizado Y Habiendo Tomado Alimento Recobró Fuerzas Y Estuvo Saulo Por Algunos Días Con Los Disípulos Que Estaban En Damasco Se Necesita Dios Le Habló A Ananías Todo Saulo Necesita Un Ananías Que Ore Por Él Para Que Las Escamas De Los Ojos Se Caigan Para Que Sean Llenos Del Espíritu Santo Todo Saulo Necesita Un Ananías La Persona Que Me Disipuló A Mí Jamás Imaginó Donde Dios Me Iba A Poner Jamás Y Yo Aprecio Mucho Eso Tuvo Paciencia Conmigo Estuvo Conmigo Tenía Una Cita De Edificación Cada Semana Una Época Donde Yo No Me Podía Reunir Con Ella Y Yo Decía El Único Espacio Que Tengo Son Los Domingos Dijo No Importa Los Domingos Yo Para ese Momento Todavía No Iba Asiduamente A la Iglesia Entonces Nos Reuníamos Los Domingos Y Ella Por un Tiempo Mientras Me Disipulaba Disipulaba Este Saulo Canceló Su Asistencia A la Iglesia Los Domingos Dios Dios Le puso A ella Cariño Por mí Oró Por mí Ayunó Por mí O sea Toda Persona Que Dios Va a usar En el ministerio Necesita Alguien Un Ananías Que le quite Las escamas De los ojos Que reciba La llenura Del Espíritu Santo Esa Personita Sé que No ha Logrado Espiritualmente En el reino De Dios Lo que El Señor Me ha Permitido Hacer A mí No Lo Hizo Pero Dios La usó A esa Persona Para bendecir Mi vida Y para Llevarme A un Propósito Esa es Muchas veces La función De Ananías ¿Sabes algo? Ananías No vuelve A aparecer En la Biblia No vuelve A aparecer Pero Sin Ananías No tendríamos Un Saulo Sin Ananías No tendríamos Un apóstol Pablo Si te das cuenta Así que Una persona Llena del Espíritu Alienta a otros A que se encuentren Con su propósito Alienta a otros A que se encuentren Con su destino Esa es la realidad Pero ahí no para Miren ahí Adelante En Hechos 11 Después de que ya El Evangelio Se abre A la Iglesia Gentil Y la Iglesia Gentil Empieza a crecer Delante del Señor Verso 19 Hechos 11 19 Ahora bien Los que habían sido Esparcidos A causa De la persecución Que hubo Con motivo De Esteban Pasaron hasta Fenicia Chipre Y Antioquía No hablando A nadie La palabra Sino solo A los judíos Pero había Entre ellos Unos varones De Chipre Y de Sirene Los cuales Cuando entraron A Antioquía Hablaron también A los griegos Anunciando El Evangelio Del Señor Jesús A los de habla Griega Y la mano Del Señor Estaba con ellos Y gran número Creyó Y se convirtió Al Señor Llegó la noticia De estas cosas A oídos De la iglesia Que estaba En Jerusalén Y enviaron A Bernabé Que fuese Hasta Antioquía Este Cuando llegó Y vio La gracia De Dios Se regocijó Y exhortó A todos A que con propósito De corazón Permaneciesen Fieles Al Señor Porque era Varón bueno Y que Lleno Del Espíritu Santo Y de fe Y una gran Multitud Fue agregada Al Señor Después Fue Bernabé A Tarso Para buscar A Saulo Y hallándole Le trajo A Antioquía Y se Congregaron Allí Todo un año Con la iglesia Y enseñaron A mucha gente Y a los discípulos Se le llamó Cristianos Por primera vez En Antioquía Bernabé Lleno Del Espíritu Santo Es guiado Por él A decir Para esta tarea Necesitamos Apoyo Y hay un hombre Especial Llamado Saulo Ya un hombre Caminando Con Dios Guiado Por Dios Un hombre Especial En la presencia De Dios Así que Bernabé Lo busca Y lo trae Y eso no fue Pequeño No fue pequeño Porque miren Ahí Adelante En el capítulo 13 Había entonces En la iglesia Que estaban En Antioquía Profetas Y maestros Profetas Y maestros Bernabé Simón El que se llamaba Níger O sea Negro El Nietzsche Lucio Lucio De Sirene Manaen El que se había Criado Junto con Herodes El tetrarca Uno de los hijos De Herodes Y Saulo Ministrando Estos Al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme ¿A quién? A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los he llamado Entonces Habiendo Ayunado Y orado Les impusieron Las manos Y los Despidieron Esta reunión Apostólica Y profética Fue la que Dio origen A que el Evangelio Empezara a extenderse En otras Naciones De esta reunión De este Presbiterio Profético Surge la Evangelización A las naciones De la tierra Ministrando Ellos Al Señor Y ayunando O sea Estando Delante De la presencia De Dios Vino la guía Del Espíritu Santo Vino La comisión Del Espíritu Empezó El primer viaje Misionero El segundo Viaje Misionero Y allí En el segundo Viaje Empezó A abrirse El Evangelio Para otras Naciones Otras latitudes Y en el tercero Llegó El Evangelio Hasta Europa De Europa A Inglaterra De Inglaterra A nosotros A Estados Unidos Y de allá Para acá Fue la manera En la que el Evangelio Se fue extendiendo Así que Esa reunión Cita Que tú la lees Ahí En Hechos 13 De esta reunión Surge Surge la evangelización Que ha llegado Hasta tu vida Y hasta mi vida De esta reunión Te das cuenta Lo importante Que es Y lo trascendental Que es En la historia De la iglesia Y en la historia De la humanidad La llenura Del Espíritu Santo Así que por favor Te puede parecer Que es Que estamos hablando Y que es llenura Del Espíritu Santo Si es que esto Es esencial Para el tiempo final Es allí Cuando ministramos Al Señor Que somos guiados A otras Dimensiones A potencializar A otros En el destino Que Dios Ha puesto Para ellos Miren Se necesitó Un ananías Para que las escamas De los ojos De Saulo Cayeran Pero se necesitó Un Bernabé Para conectarlo Con el ministerio Primero profético Y luego apostólico Porque eran maestros Y profetas Luego al ser enviados Empiezan Es un ministerio Nuevo Un ministerio Apostólico Que cubrió Las naciones De la tierra Para ese momento Te das cuenta La importancia De la llenura Del Espíritu Que vas a saber Tú Que pasando tiempo Con una persona Que orando por ella Que teniéndole paciencia Que comprándole Un regalito Que invitándole A Abacafé O donde Hayver A un almuercito Allá ¿Qué sabrás tú? ¿Qué va a pasar Con esa persona? ¿Qué va a pasar? Estoy seguro Que por mí La gente Que me conocía No daban No daban un peso Este man Siervo de Dios No Qué chiste Dios sabía Hacia dónde Me iba a llevar Y por eso Le puso firmeza A esa persona Y cariño A esa persona Y cada vez Que yo recuerdo A esa vida La bendigo No sé si todavía Está viva O muerta Hace años No tengo comunicación Pero pienso Y pienso con cariño Acerca de Todo El tiempo Que esa persona Dedicó En mis primeras bases Para estar Delante del Señor ¿Has hecho tú Eso por otros? ¿Has tenido paciencia? ¿Has estado ahí Buscando a otros? ¿Orando por ellos? No, no Es que yo no Yo no tengo ese llamado No Ese es el llamado A todos Vayan y hagan Discípulos A todas las naciones Bautícelos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo E enséñeles Que guarden Todas las cosas Que yo les he Hablado Y aquí yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo O sea esto Es para todo el mundo Entonces tú tienes Personas a tu alrededor ¿Qué tal si tú Empiezas a pensar Señor yo quiero Que mi casa Sea tu casa Mi casa Casa de oración Será llamada ¿Qué tal si empiezas A hacer de tu casa Una casa de oración? Esa semana que Estábamos orando El Señor empezó A hablarme eso Casa de oración Casa de oración Que tu casa Se vuelva una casa De oración Invites a otros Tengas un alguito ahí Un pollito frisbee O de Jaiber O de Adri Pollito de Adri ahí Y empiezas a hablarle A la gente Acerca del Señor Oras por ello Los bendices Tu casa Casa de oración Será llamada Abre tu casa Para que otros Conozcan El mensaje Del evangelio Puede ser que tú No tengas la sabiduría Pero te podemos Enviar líderes Que vayan allá Que hagan equipo Contigo Empezamos a orar Por tus amigos Por tus vecinos Por tu familia Inicialmente puedes Invitar solo tu familia Y llevamos unos líderes De bendición A ese lugar Y tu casa Se vuelve casa De oración Y ahí empieza La familia A ser salva Como en los días De Cornelio Hechos capítulo 10 Reunió A todos sus amigos Vamos a leerlo Hechos 10 Ya el Señor Le había dado Visión a Cornelio Había enviado Un ángel Le había hablado A Pedro Que fuera Donde Cornelio Que aquí iba a empezar A la iglesia gentil Y dice En Hechos 10 24 Al otro día Entraron en Cesarea Y Cornelio Los estaba esperando Escuchen esto Habiendo convocado A sus parientes Y amigos Más íntimos Cuando Pedro Entró Salió a recibirle Y postrándose A sus pies Adoró Mas Pedro Le levantó Diciendo Oye levántate Pues yo soy mismo También hombre También soy hombre Y hablando Con él Entró y halló A muchos Que se habían reunido A quien reunió allí A sus parientes Y amigos Más íntimos Esos son los que puedes Empezar a invitar A tu casa Ay pero que pereza Mi casa No quiero que venga nadie Bueno Es asunto tuyo Pero estoy hablándole A la gente Que quiere ser Llena del espíritu Y que quiere Bendecir a otros Para que también Lo sean Cornelio Había tenido Un encuentro Con el Señor Un ángel Del Señor Había llegado Y ese día El Espíritu Santo Vino sobre él Y sobre todos Los que estaban En su casa Miren ahí Verso 44 Mientras aún Hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Dice ahí Cayó sobre todos Cuántos Todos Los que oían El discurso Y los fieles De la circuncisión Es decir Los judíos Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos De que también De que también Sobre los gentiles Se derramase El don Del Espíritu Santo Porque los oían Que hablaban En lenguas Y que magnificaban A Dios Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir El agua Para que no sean Bautizados Estos que han recibido El Espíritu Santo? Miren estas palabras Increíbles De la boca De uno de los judíos Más recalcitrantes Para ese momento Que han recibido Al Espíritu Santo También Como nosotros O sea El Señor No hizo diferencia El mismo Espíritu Que descendió Sobre Nosotros En Pentecostés Ahora está Descendiendo Sobre todos Estos gentiles De la misma manera No hay diferencia No hay diferencia ¿A quienes había Convocado Cornelio? A sus parientes Y a sus amigos Más íntimos Haz de tu casa Una casa de oración Y nosotros Enviamos líderes Allá Líderes de bendición Líderes llenos Del Espíritu Para que sean De bendición A tu casa Para que tus parientes Y tus amigos Más íntimos También sean Llenos del Espíritu Nosotros teníamos 70 casas de oración Las llamábamos Células Ahora ya Las vamos a llamar Casa de oración Casa de oración Porque mi casa Casa de oración Será llamada La profecía De Isaías Y Jesús Asimismo lo declaró Y con la famosa Plandemia Todas nuestras células O casas de oración Se fueron al piso Obvio Era entendible Pero ya llevamos Cuatro años Por la gracia bendita De Dios sin bicho Bueno Otros bichos Pero ese no Entonces ahora ¿Qué necesitamos? Retomar Porque el tiempo Está muy acelerado Empieza a orar Por sus amigos Íntimos Por sus parientes Cercanos Invítelos Su casa Venga Vamos a hacer Una casa de oración Acá Vamos a orar A bendecir Y empezamos A tener una palabra Y empezamos a orar Por ellos Y a bendecirlos Llevamos la palabra Y oramos Casa de oración Oración y palabra Es lo que vamos A tener en esos lugares Y ahí un refrigerio De cariño De amor Que entre todos Podemos Bueno pongamos Una ofrendita Delicada Para el refrigerio La próxima semana Y no se haga tampoco Una carga Para la familia Ahora si Dios Te ha dado finanzas Pues no seas tacaño Financia tú El refrigerio Y que la gente Se sienta amada Se sienta bendecida Casa de oración Piénsalo Y si estás interesado Me avisas Te enviamos un líder La pareja de líder Es que estén ahí al frente Que bendigan tu casa Necesitamos amados Porque si somos llenos Del Espíritu La llenura Del Espíritu Santo No es para sentirnos bien Para que en ocasiones Se nos erice la piel Y dice Oh el Señor Gloria a Dios Por eso Necesitamos esos momentos Yo amo esos momentos Pero la llenura Del Espíritu Santo No es para Que nos ericemos La llenura Del Espíritu Santo Es para que tu vida Sea transformada Ames al Señor Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Con toda tu mente Pero al prójimo Como a ti mismo Ame la gente Si los amas Quieres verlos salvos Si los amas Quieres que también Sean llenos del Espíritu Si los amas En verdad Quieres que ellos Se potencialicen Al destino Ananía se necesita Pero también Bernabé se necesita Para llevar a Pablo El cumplimiento Profético Y apostólico Que Dios lo ha llamado Estamos claros En eso amados Y luego Pablo Ya lleno del Espíritu Santo Empezó a llamar a otros Llamó a Timoteo Llamó a Silas Llamó a todos los que lo acompañaron En los ministerios Incluso Lucas El que escribe el Evangelio Y que escribió Hechos También fue cercano Al apóstol Pablo Imagínate Cuánta bendición Trajo ese hombre Cuánta vida Trajo ese hombre Así que Casa de oración Presta tu casa Abre tu casa O si no Alquílanos un lugar Y allá vamos Lo que sea Pero vamos a bendecir Esta generación La llenura del Espíritu Santo Produce un movimiento La llenura del Espíritu Santo No es una cosa estática La llenura del Espíritu Santo Es transformación Son ciudades Alcanzadas Por el poder de Dios Necesitamos ser llenos Del Espíritu Una persona llena Del Espíritu Entonces bendice a otros Bendice su casa Sus hijos Sus padres Si eres tú En lugar de tus padres Ellos debieran estar contigo Pero no están Entonces tú Lleno del Espíritu Bendice a tus padres Empiezas a traer Una palabra de bendición Mi padre no creía En el Señor No creía en el Evangelio La tradición Y ahora oramos juntos Oramos por la familia Cada vez que hablamos Terminamos en oración Cada vez que nos vemos Terminamos en oración Dios me ha dado la gracia De ver que su corazón Se ha abierto al Señor En medio de sus quebrantos De su aflicción Mi padre mientras pudo Nos acompañó acá Pero ahora pues Sus quebrantos de salud No se lo permiten Pero ha abierto el corazón Al Señor Si tus padres No caminan con Dios No importa Tú sí Y ellos van a venir Al Señor Por causa tuya Por causa de tu testimonio Por causa de tu vida íntegra Por causa de tu santidad Por causa de que eres Un hombre Una mujer Llena del Espíritu Santo Llena de fe De buen testimonio Una persona que sabe Cuál es Lo que se debe hacer Que es lo que se debe hacer Entendidos en los tiempos Necesitamos ser llenos Estamos de pie Lleno del Espíritu Para bendecir esta ciudad Para bendecir nuestra generación Abre tu casa Abre tu casa Casa de oración Se convertirá tu casa Si por ahora No lo puedes hacer No importa De todas maneras Aunque no la abras Para otros Que tu casa Sea llamada Casa de oración Una casa de comunión Una casa de intimidad Una casa donde La presencia de Dios Se manifiesta Y que todo el mundo Que entra allá No se admire Uy que casa tan bacana Uy Que increíble esta casa Bueno Que se admiran Que se admiran De lo hermoso Que vives Y de lo maravilloso Que Dios te ha dado Pero lo importante Lo importante de tu casa Sabes que es La presencia de Dios En medio de ella Que tu casa Sea portadora De la presencia de Dios Que la vida de Dios Fluya en tu casa Que se perciba A la presencia de Dios Padre por tu gracia Ayúdanos a entender El destino Para el que nos creaste Padre Nos llamaste A ser una expresión De tu gloria De tu gracia Señor Nos llamaste A vivir conforme A tu voluntad Y hacer lo correcto Por eso necesitamos Ser hombres Y mujeres Jovencitos Jovencitas Niños y niñas Llenas Y llenos Del Espíritu Santo Padre Necesitamos La gloria tuya En nuestras vidas El poder De tu Espíritu En cada uno De nosotros Quiero que levantes Tu voz Por tu propia vida Primeramente Ora Dios Por ti Que sea su nombre De testimonio Una mujer De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Llena del Espíritu Santo Una persona De fe Una persona Llena de sabiduría De la gracia Del Dios Omnipotente Levanta tu voz Por tu propia vida Y clama a Dios Dile Señor Quiero que tú Bendigas mi vida Porque quiero ser De bendición a otros Como tú le dijiste Abraham Te bendeciré Y serás de bendición Bendíceme Para que yo sea De bendición a otros Para que a través De mi vida Otros También puedan llegar A ser llenos De tu Espíritu Llenos de tu palabra Que yo pueda ser Ananías Para mucha gente Que a través de mi vida Las escamas De los ojos Las escamas De la religiosidad Las escamas De la incredulidad Las escamas De la insensibilidad Se caigan Señor Y estas personas Puedan recibir El Espíritu Santo A través de la palabra Que tú me ves A través del mensaje Que tú pongas En mi vida Señor Oh Dios Llénanos del poder Mi casa Avanza De tu oración Será llamada Sobre nuestros hogares De nuestro hogar De tus manos De tu gloria Señor Gracias Señor Gracias Padre El Espíritu Santo